El cielo es el techo y la cama el mar Foto de ese sueño que te vuelvo a contar Amor Beso la almohada y no te puedo abrazar Le robe al destino y no me va a chantajear Negando en mi lo peor Buscando lo mejor Es así, si te pienso es así Irme a perder en la noche Que no se retira Esmeralda, marazón Te miro ahora La moneda extrae en el aire aquí Solo ando dos horas junto a ti Hace fiesta el viento al sur La tormenta está cansada El sol se asoma y nos vigila La moneda está en el aire aquí Tan solo son dos días junto a ti Mar en paz al este y la tormenta nace en mí Eres tú mi dosis de desesperación Me quedo y a tu lado crece mi distracción Y voy Hago las maletas desde la oscuridad Busco una respuesta y otra vez quedó mal Y no hablo de los dos Para no fallar la verdad Si lo pienso es así Voy a perder en la noche Voy hundiéndome en la noche Que no se retira Esmeralda, marazón Te miro ahora La moneda está en el aire y Solo ando dos horas junto a ti Hace fiesta el viento al sur La tormenta está cansada El sol se asoma y nos vigila La moneda está en el aire aquí Tan solo son dos días junto a ti Mar en paz al este y La tormenta nace en mí A lo oeste del mar en paz La tormenta muere Renace Y va creciendo en mí La tormenta muere